Bueno, pues ya delante de la casa consistorial, delante del ayuntamiento, y esperando a Estanga, el alcalde de este pueblo. Bueno, a ver si sale del coche, ahí está, impresionante, nuestro alcalde roquero. Estanga es usted, dame usted la mano, pero qué alegría. El mechón ese rojo, ¿es por el rojo igual da o porque igual le da el rojo? Mire usted, simplemente que las niñas, cuando compran rock and roll y cuando entono mis baladas, quieren que vaya de esta manera con mi nuevo look, y es por ello que lo llevo. Aparte que me ha quedado muy bonito, ¿eh? O sea, que usted no me va a decir ahora que liga usted también. Bueno, ligo lo que puedo, igual que usted, me presto. Yo es que no ligo nada, o sea que... Porque píntese usted un mechón aquí y le quedaría a usted muy bien. Pero si no hay pelo, o sea, no me voy a pinchar yo, si no hay... Ahí en ese caso llegamos a un acuerdo. Bueno, yo le presto un poco de mi pelo. Bueno, bueno, pues venga, vamos a poner las tijeras y a cortar el pelo. Vamos por el ayuntamiento, venga, alegría. Vaya, un tío más raro. Yo no necesito lo... Primer alcalde que veo yo así. ¿Por qué un político del PP se mete a roquero? Bueno, yo creo que antes de entrar en política yo ya era roquero. ¡Vaya, un tío más raro! ¡Ay, un tío más raro! ¡Vaya, un tío más raro! ¡Vaya, un tío más raro! ¡Ale! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Era eso el lago de los cisnes o una canción de Manolo Escobar? Hombre, está usted en un plan gelipollas. Esto es un country. ¡Ah, que es country! ¿Y cuántas botellas de orujo se ha tomado hoy? Porque vamos... Hombre, me encanta el orujo porque en mi tierra... ¡No, ya, ya! En mi tierra... Oiga, que usted se ha tomado una copa más que yo, ¿eh? Yo creo que hemos tomado yo la mitad que usted. El alcalde no le basta con llevarse lo de los impuestos que se lo lleva jugando y haciendo trampas a las cartas. Es que para ser un buen jugador hay que ser un poco tramposo. No, no, ya, si se te ve con la cara esta que llevas ahí con la gafa, que parece la hormiga atómica... Oye, pues permíteme que te diga, pero la tuya no es muy guay, de Dios, ¿eh? Bueno, vale, o sea que ya como ha cogido confianza ya va, ya va pa'lante, pa'lante. Además, si usted quiere aprender, póngase ahí enfrente y pague usted mil duros de partida. Sí, ya empezamos pidiendo. Hombre... De momento el dinero por delante, ¿no? ¿Cómo me voy a fiar yo de un niño pijo que viene de Madrid? Bueno, vale. Esto es el cachondeo, padre. El alcaldeo, no. Aquí las cartas en la mesa y el dinero por delante. Ya, ya. ¡Hombre, mira! ¡Ese te va a dar un poco así! ¡Ah, Dios! ¿Qué te gusta más, la guitarra eléctrica o la concejala de cultura? Hombre, la guitarra eléctrica es muy guay para hacer un rock and roll, pero creo que una concejala sea de cultura o sea de otra rama, pues también puede hacer un apañito. O sea, usted aprovecha un poco la alcaldía para ligar. Hombre, mire usted, hay veces que... ¿O es usted gay? Venga, venga. No, no, no. Soy un tío cojonudo. Bueno, ya por último, tú eres de León, ¿no? Yo por encima de todo soy español. No digo de León porque solo te falta el rabo, macho, con los pelos. Bueno, si fuera usted hembra en vez de ser macho, a lo mejor no me formulaba usted esa pregunta. Bueno, yo, aquí el periodista soy yo. En fin, ahí queda la respuesta y ahí estaba nuestro alcalde Roquero. Enhorabuena y que siga usted con la alcaldía, que creo que lo está haciendo muy bien. Bueno, permítame que le digo una cosa. Bueno, ya se acabó la entrevista, ya no hay que hablar nada más. El alcalde Roquero, ¿dónde está? Que quiero a verlo, que está muy bueno de las tías. Esta es la realidad de España. Ahí estaba. Siempre había tenido yo la intuición de que Santiago era un buen bailarín. Monse, por favor. Sí. Y la sexta y última canción de hoy lleva por título El alcalde Roquero. La letrista es María José Arias y canta Rocky Tornado. El alcalde Roquero, Rocky Tornado. Está la historia de un alcalde pecero, con pelo largo y botas negras de cuero. Con un mechón de color rojo tomate, ese color que en el PP es un disparate. Soy el martevín del viervo y extraradio, soy un alcalde tanto estrafalario. Y si en un pleno me acosan con trincante, le canto un rock y me lo llevo por delante. Alcalde Roquero, con pantalón, vaquero y gafas negras de sol. Lo que a mí me pira es tomarme cuatro birras y cantarlo a cantor. Alcalde Roquero, con pantalón, vaquero y gafas negras de sol. Lo que a mí me pira es tomarme cuatro birras y cantarlo a cantor. Tengo mi grupo de jef y a la española, me hacen los coros, la copino y la doyuna. El señor Rastro, psicobélico, se exhibe y hasta Rodríguez, que ya ha vuelto del Caribe. Igual se enrolla también el señor Plaga, cantando a dúo, ahí viene la plaga. Si le convenzo que se deje las melenas y que se adorme con chichetas y cadenas. Rastro, me fascina, al mar me alucina, es un río legal. Rastro, me fascina, vaya terremotos, subidos en la moto, en planta de metal. Rastro, me fascina, al mar me alucina, es un río legal. Vaya terremotos, subidos en la moto, en planta de metal. Rastro, me fascina, al mar me alucina, es un río legal. Me administra mi talento, un carao que pondrá en el parlamento. Que al diputado que me nos desafine, me dará un lote de basura que alucine. Si le doy marcha al PP y me desveleno, me hará el ministro de Cultura por lo menos. Y con mi pinta de ángel del infierno, igual me vicepresidente del gobierno. Rastro, alcalde, roquero, que bronca, formaremos la banda del PP. Y flipando a tope las venas del pesto, le vamos a enloquecer. Rastro, me fascina, al mar, con su botella, que bien se han enrollado. Y con sus colegas, pujón y dura y leira, bailarán pa' carao. Aca de roquero, con pantalón, maquero y gafas de gran tesoro. Rastro, me fascina, aca de roquero, con pantalón, maquero y gafas de gran tesoro. Aca de roquero, aca de roquero, el voz de los teperos, el voz de los teperos. Porras y cubanas, porras y cubanas, caña o sojera. El excelentísimo Rossi Tornado. Muchas gracias. Señorías, han estado ustedes magníficos. Muchas gracias.